Decile que perreando te conocí, cuéntale, Decile que en el Aster tú me vas a ver, cuéntale. Decile que te conocí, gastando plata entre un VIP, Empezaste a mover ese culo y dije, esa hata es pa' mí, Entre mezcla de alcohol, marimoli, tú sí, sin fin, Adentro del party me perdí, ey, ma, Mami, tú solo fronteas, dale hasta abajo pa' que yo te vea. Decile que en el Aster tú me vas. Decile que yo soy tu amante, a los hukul vamos a darle como los tiempos de antes, Cuando arriba del descapo yo te bajaba a los pantes, Al oído me decide y ambos son mis cantantes, Quizá le parece interesante. Y chaca, chaca, dale más chaca, Mi gata siempre es tu, si se gata toda la plata, Si soy pura y medellina, ya no compras con fantasma, Y tenemos acá el plomo para volcarnos con el ron. Decile que en el Aster tú me vas. Decile que en el Aster tú me vas. Decile que en el Aster tú me vas. Gracias por ver el video.